Y llegó el camionero con los lirios de Santa Fe Si quieren saber quien soy, yo soy ese camionero Que cuando llega de viaje a veces se me para el motor Entonces al cruzar la calle, te toco un gran bocinazo Me miras y te meneas, me vuelve loco tu seducción Es la mujer que me tiene vivo Lo que más quiero es estar contigo, así mi vida tiene sentido La que da más que a mi corazón Es la mujer que me tiene vivo Lo que más quiero es estar contigo, así mi vida tiene sentido La que da más que a mi corazón Ven y súbete al camión Que yo soy tu conductor Dale arranques el motor Que la arranques nuestro amor Ven y súbete al camión Que yo soy tu conductor Dale arranques el motor Que la arranques nuestro amor Es la mujer que me tiene vivo Es la mujer que me tiene vivo Lo que más quiero es estar contigo, así mi vida tiene sentido La que da más que a mi corazón Lo que más quiero es estar contigo, así mi vida tiene sentido La que da más de a mi corazón Yo soy ese camionero Que por tu amor se la juega entero Eres la mujer que yo más quiero El acoplado que quiero yo Es la mujer que me tiene vivo Lo que más quiero es estar contigo Así mi vida tiene sentido La que da más que a mi corazón Es la mujer que me tiene vivo Lo que más quiero es estar contigo Así mi vida tiene sentido La que da más que a mi corazón Ven y súbete al camion Que yo soy tu conductor Dale arranque ese motor Que el arranque es nuestro amor Ven y súbete al camion Que yo soy tu conductor Dale arranque ese motor Que el arranque es nuestro amor De la mujer que me tiene vivo Lo que más quiero es estar contigo Así mi vida tiene sentido La que da más que a mi corazón De la mujer que me tiene vivo Lo que más quiero es estar contigo Así mi vida tiene sentido La que da más que a mi corazón Y es el camionero Peñu Rodríguez Peñu Rodríguez Peñal Peñal Gracias.